Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video, hoy voy a contestar, recuerden este video, esta sección de pregunta-respuesta, voy a contestar algunas dudas que me escribieron en el video de rutina de pecho, si no lo han visto ya lo saben, ya está apareciendo en pantalla el enlace para que vayan a verlo, ok? Entonces voy a empezar a contestar, esta pregunta me la escribe Brian García y me pone, cuando hago pecho no siento que esté trabajando, me duelen más los brazos y el mismo pecho, bueno más bien quiero pensar que quiso poner, me duelen más los brazos que el mismo pecho, ¿es normal o estoy haciendo algo mal? Bueno Brian García, te voy a decir una cosa, esto que a ti te pasa a mi también me llegó a pasar, puede ser que los ángulos que estés utilizando para efectuar el movimiento no sean los correctos, concéntrate, acuérdate lo que yo he dicho en los videos de entrenamiento, la conexión mente-músculo es súper importante, porque si tú haces esta conexión vas a poder escuchar mejor a tu cuerpo y vas a saber en qué ángulo te funciona mejor a ti, Es decir, cuando estés haciendo tu press de pecho, concéntrate bien y di ok, a ver, ¿dónde me pega a mí en el pecho? Codos arriba, codos abajo, ¿dónde van los codos? Tu cuerpo mismo te lo va a ir diciendo, es una manera un poco empírica de que te lo esté explicando, sin embargo te va a funcionar muy bien, ok? Ahora, puede ser incluso otra razón que sea que en tus brazos tengas más fibras musculares de hipertrofia y en tu pecho tengas fibras musculares de resistencia más que de hipertrofia, de ser este el caso te recomiendo que antes de iniciar tus rutinas de pecho, hagas ejercicios que sean pre-agotamiento para tu pecho, por así decirlo, A lo que quiero ir con esto es que, por ejemplo, puedes empezar haciendo 4 series de 20 repeticiones para pecho, ajá, y ya después cuando vayas a incorporar el peso solamente trabajes en el rango que les he recomendado que es de 6 a 10 o de 8 a 12 repeticiones y ya van a ser solo tus fibras de hipertrofia las que van a funcionar, porque tus fibras de resistencia ya van a estar agotadas de las lagartijas que te estoy recomendando, ok? Espero haber sido explícito, si no lo fui déjame tu comentario y ahí vamos poniéndonos en contacto, ¿sale? Entonces, voy con Cristian René Alfonso Ordóñez Colondrines, que me pone Hola Fernando, te saludo desde Guatemala, quisiera que me ayudaras, ¿cómo puedo hacer para aumentar la parte externa del tríceps? No logro que crezca o quizá me puedas dar unos ejercicios específicos para esta área, ojalá me puedas ayudar y tengas un tiempecito para leer mi comento Me han ayudado mucho tus videos y las motivaciones son geniales, sigue adelante, muchas gracias hermano Pues claro que sí, voy a grabar una rutina de tríceps muy muy pronto, mantente sintonizado y ahí voy a estar explicando qué ejercicios te sirven, ok? Así que por favor, por favor, mantente al tanto de los videos, ya viene un video muy bueno para tríceps Ahí voy a decirte cómo hacerle para trabajar la parte externa que tú buscas Me paso a Gustavo Pineda, que me pone Muy buenas, mi problema es que he llegado hasta la barra de 45 libras de cada lado Y ahí hago 8 repeticiones, pero no hay forma de que suba más peso o que haga más de las 8 repeticiones Llevo como 9 meses en el gimnasio, llegué a las 45 libras como en los primeros 4 meses Pero de ahí a los otros 5 meses ya no he subido para nada de peso Si alguien me puede ayudar para levantar más sería muy bueno Miro estos videos y me dan ganas de ponerle 25 libras más a cada lado Pero si apenas puedo hacer 8 con 45, puff Mi rutina básicamente para pecho es de 2 veces por semana Como 2 días de descanso en cada una, espero me ayuden, gracias de verdad Bueno Gustavo Pineda, no te preocupes por el peso Ya lo he mencionado en algunos otros videos El peso es relativo, a menos de que tu fin sea dirigirte a tal vez una competencia de halterofilia Pues tienes que aumentar tu peso Y de esa forma, si fuera este el caso Yo te recomendaría que te olvidaras de las 8 repeticiones, etc Únicamente concéntrate en sacar de 3 a 5 repeticiones Porque de esa forma trabajas tus fibras musculares de fuerza E involucras tus fibras musculares de potencia más que las de hipertrofia Haciendo este rango vas a poder ir subiendo pesos Ahora si tu objetivo es crear un físico, físico, no fuerza precisamente No te preocupes si son 45 libras las que cargas Poco a poco vas a ir subiendo más Yo les digo, vean mi video, yo tampoco cargo tanto peso No crean que yo cargo el peso del mundo Y sin embargo vas desarrollando tu físico El cambio te lo va dando la alimentación, la constancia y la disciplina Recuerden el entrenamiento es solamente un estímulo Como ya lo he dicho muchas veces Dejen el ego en la puerta del gimnasio Al gimnasio vamos a dar lo mejor que tenemos cada uno como individuos No importa si lo mejor de uno son 45 libras Lo mejor de otro son menos libras No pasa nada, no sé si me entiendan Entonces no se preocupen Entonces vámonos ahora a la siguiente pregunta Que es Harold Linan Que me pone, hola Fernando Quería saber que tipo de calentamiento podemos hacer Antes de iniciar con las pesas Y de cuanto tiempo Y sobre los gainers He visto que tienen creatina Pero quería saber si la creatina que contienen es poca O es que también el más gainer Debemos consumirla 3 veces nada más Ya que tienen creatina Ok Harold Linan Te voy a decir una cosa Primero me voy a ir a tu pregunta De el calentamiento El calentamiento que yo te recomiendo Es el siguiente Se les llaman ejercicios de calistecnia No te preocupes Yo voy a hacer un video después Más específico a esto Ok Pero los movimientos de calistecnia Son ejercicios con tu propio cuerpo Como por ejemplo Las lagartijas Las dominadas Los fondos Las abdominales Las sentadillas con tu propio cuerpo Los desplantes Etcétera Ok No te preocupes Voy a hacer un video después de eso Pero bueno Les recomiendo que hagan ejercicios de calistecnia Si les toca entrenar pecho Primero antes que agarrar peso y calentar Hagan lagartijas con su propio cuerpo Pueden ser sentadillas con rodillas recargadas primero Después rodillas extendidas Y ya después de ahí Cuando vayas a empezar tu rutina Y incorporas el peso Pero debes de saber Que cuando tú Estás ya agarrando peso Ya estás entrenando Ya no es parte de tu calentamiento Ok De igual forma Pues ya sabes Empezar a moverte Para ir calentando tus articulaciones También es bueno Sale Ahora me paso A los gainers Disculpa Que no te diga lo de la creatina Pero vamos a empezar de raíz Yo no recomiendo los gainers Para nada ya En otro video lo dije Valga la redundancia En otro video dije Que en otro video había recomendado El consumo de los gainers Ahora yo ya no los recomiendo Recuerden que en este deporte Siempre nos vamos actualizando Como atletas Y es un deporte Que está en constante evolución Entonces por eso Es importante irse actualizando De acuérdame Si actualizaciones Yo ya no recomiendo Los gainers Porque te suben Mucho más de grasa Que en realidad Músculo magro Entonces yo te recomiendo Que los carbohidratos Que consumas Sean de fuentes Sólidas Vamos a decirlo así Pasta, arroz Puré de camote Puré de plátano macho Las frutas Las verduras Que también contienen El menor porcentaje de carbohidrato Pero también contienen Etcétera No tanto No te recomiendo tanto El hecho de que De que consumas gainers Entonces No lo vayas a hacer Si es mi recomendación Ahora Vámonos a la última pregunta De este video De rutina de pecho Franz Linares Franchut Me pone Que tal Fernando Realmente me encantó Esta rutina de pecho Y tríceps Lo voy a poner en práctica Oye pero te tengo otra consulta Que rutinas o ejercicios Debo hacer Para emparejar Mis bíceps Ya que el El lado derecho Lo tengo más desarrollado Que el izquierdo Y la proteína Es conveniente Tomarla junto con el almuerzo Ya que mi entrenamiento Termina justo a esa hora Yo por eso Y por el trabajo Gracias de antemano Por la ayuda Que puedas proporcionarme Un saludo desde Bolivia Saludos a mis seguidores De Bolivia Gracias Este Bueno Franz Linares Voy a decirte Tu primer pregunta ¿Cómo le puedes hacer Para emparejar tus bíceps? No me mencionas ¿Cuánto tiempo Tiempo llevas entrenando? Sin embargo Quiero decirte Que es muy normal Si llevas poco tiempo Y un lado Te está creciendo Más que el otro A muchos nos ha pasado A mí me llegó a pasar Cuando iba empezando Mi lado derecho Se desarrollaba más rápido Que mi lado izquierdo Pero no te preocupes No pasa nada Se va a ir emparejando Poco a poco ¿Ok? Ahora Si quieres un consejo Lo que te puedo decir Es que por ejemplo Cuando empieces Cuando tú Vayas a hacer ejercicios Que sean Brazo por brazo Como un culo Eternado Por ejemplo Pues siempre empieces Con tu brazo más débil En mi caso Era el izquierdo Entonces siempre Empezaba con el brazo izquierdo Y de esa forma ¿Ok? Pero no te recomiendo Que vayas a cambiar Los pesos Ni nada por el estilo Porque vas a empezar A hacer una desproporción Y va a ser una locura Después Adaptarlo Entonces no te preocupes Ten paciencia Tú entren al 100% Siempre Poco a poco Tu cuerpo Se va a ir adaptando ¿Ok? Ahora Me preguntas Que si puedes tomar La proteína Junto con el almuerzo Ya que tu entrenamiento Termina justo a esa hora Sí, claro que sí No hay ningún problema Porque la tomes A veces las personas dicen Oye Pero entonces Tengo que tomar Proteína en polvo Justo terminando De entrenar No realmente Yo cuando termino De entrenar Depende de a qué hora Del día vaya a entrenar Pero por ejemplo Mi proteína líquida Es la cuarta comida Si yo voy al gimnasio Con tres comidas Y salgo Y me tomo la proteína En polvo Es coincidencia En realidad Pero si yo voy En la mañana Después de que hice La primera comida Y me toca la segunda Que es sólida La hago No pasa nada Nosotros debemos De tener El gramaje Exacto E igual De proteína En cada comida Entonces No pasa nada Si comes Una comida sólida O haces una comida líquida Siempre y cuando Cumplas Con el requerimiento De proteína Que necesita tu cuerpo En cada ración Ok Entonces pues bueno Brian García Cristian René Alfonso Gustavo Pineda Jaro Linan Franz Linares Les mando un abrazo Hermanos Muchas gracias Por sus comentarios Y vamos a seguir Respondiendo dudas En próximos videos Sale Un abrazo Con cariño Bye Me siento cansado La mayoría del tiempo Que estoy entrenando Pero mi corazón Es el que me dice No te vas a dar por vencido No te vas a dar por vencido Ahora Vamos No te vas a dar por vencido No te vas a dar por vencido ¡Gracias!